... ... Mi familia, realizando compras. Por favor, toma a una persona para cobro en caja. Bacudimos y prevenimos la preparación del virus. Nos cuidamos entre todos. Estimada gente, le recordamos que las compras en el mercado de los... Pues yo estoy prendiendo para ver si funciona y todavía no se ve, según eso. Hola, 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 se escucha, hola, 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 hola. Aquí, si se escucha, digan sí, si no se escucha, digan no, foto. Así, pero así, póngale, si se oye, no se oye. Yo ando aquí en los calzones, están chidos, la verdad, la mera neta. Ey, 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 si se oye, si se oye, sí, todo bien. Pues bueno, amigos, bienvenidos al stream del día de hoy. No quiero gritar demasiado porque estoy en un Walmart. Y me voy, nos vamos a comprar unas pijamas y unos juegos de mesa. Y algo así para cocinar, algo sabrosito, así, algo rico. Digan que por ahí anda el pueblo y el ate, pero como está lo del COVID y eso, pues luego así se nos ven juntos y luego todos lelos y así van a decir... No me voy a comprar nada. 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 Entonces, pues por eso estamos separados. Pueden ver los streams de cada quien para ver la perspectiva de cada uno. Y pues eso. ¿A qué hora? ¿Qué dice? Cómprate una mareucha. Una salchipapa. Estamos viendo a ver qué hay en el pinche Walmart para comprar. No hay pijamas, no hay sin mamá. Nada más está ahí el baile y yo a ver aquí. Pero no creo que me quede. Eso sí es como para el pinche marco. Nomás al marco le ha de quedar, yo creo. No creo que me quede a mí. Ay, güey, las pijamas han ido bien perdido, güey. Ayúdame. La agencial me sabe dónde estoy. Me cagué y me perdí. Voy a comprar unas chilas. ¿Sí o no? Sí aplico unas chilitas. Las chilitas son casabrosas. Allá atrás. Y ya me perdí. No sé para qué pienso el cura. La casa madre ni existe, hombre. Sí. Ni existe, hombre. Ya tengo un familiar y se curó el COVID con limones. Ya encontré a mi mamá, miren. Mamá. ¿Ya pudiste abrir? ¿Qué? ¿Sí? Tendrán un horario de 7 a.m. a 22 horas. ¿Y eso? ¿Alguien no es la pijama? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, pero hay una pijama que ya se pasa de allá, ¿no? Este es área de niños. Nada más ese pinche culito, ¿eh? Está bien rico el culito del restrepo. El culito del restrepo. El culito del restrepo. Güey, creo que las pijamas... Ay, casi me pegas. Creo que estaban allá, güey. No, estos son de niños. ¿En serio? Estos son de la de niños. Estos son de caballeros. Ah. Mira, ve. Es que pusieron al marco así le quedan, algo así. Al marco así le quedan. Ah, pero estas no se ven calientitas, así. Mira estas. Sí, estas son pijamas, ¿no? Yo siento que esto es algo que alguien usaría para hacer ejercicio. Sí. De hecho, se ve como de ejercicio. Esta de aquí se ve más como pijama. Como George. George. Uy, ¿sabes si se puede cambiar como la cámara que estás usando? El Wilson acá, el Wilson. Ah, miren, acá están las pijamas. No mames, estos se ven en cuatro años, güey. Oye, estas son de niños, ¿no? Gwen. Gwen, te llamas Mau y eres millonario. Mauillonario. Mauillonario. Mira, está mirando, está mirando los pijamas caros aquí. Güey, pero estas son de niño, ¿no? No, no, no. Son de adulto, güey. ¿Cómo crees, güey? Sí. Bueno, sí parece adulto, ¿no? ¿Cómo va a haber señores que miran unos 70? Literalmente el señor que me entregó la moto hace rato estaba de este vuelo. Estaba más grande que la moto a la vez. Agarraba así, chúpame el pito, güey. Esta está muy suave. Me gusta esta. Güey, yo sí quiero una así, pero se ve muy pequeña, ¿no? Pues porque es talla M, güey. Si buscas acá. No, ma, pero pues, ¿qué talla soy? Oye, talla de elefante, güey. Mira, güey, esta sí te queda. Talla maricona. ¿Cómo lo es? ¿Cómo? Oh, wow. Oh, wow. A ver, dame chance. Ay. Ay, ay. De papá. Güey. De papá que ya. Dude, I need this shit in my bag. De los papás que ya. Que te llegue así, Mau, saliendo del baño del miedo. No. No mames, güey, estos pantalones. Yo creo que me llevan. De la familia pelucho, güey. Así se cogían a la Federica, hijo de su puta madre. Como habría visto. Imagínate aquí a la Federica hacerle un hoyito en el peluchito. Y acá. Acá. Aprovechar todo mi conocimiento del espacio. Podríamos aprovechar aquí con un pijama. ¿Qué? ¿Cuál es el niño de la pijama de rayas o qué? Un niño de la pijama de rayas. A ver, ¿por cuál se van a ir ustedes? No se vale escoger nada más un pan. Yo ya me pillé esto. ¿Sí? De astro, mamá. Estrán. Yo creo que tal vez me vaya con la de abuelito. A ver. A mí me gustó esta gris, güey. Una azulita. Siento que está gaseosa. Esta parte se me dice suave. Me gusta que sea suave. Así. Grande. Azulita. Falta converta allá. XXO, güey. Me quedará esta. ¿Tú crees que me quede esto? Póntela encima. ¿Esto es de adulto, güey? Sí, es de adulto. Todo es con su pelo XD. Así es. Qué triste la sociedad de hoy en día. Miren a los niños como... Que no disfrutan a Walmart sin ir a su celular, güey. ¿No disfrutan? Acá el hijo de la Noel. Güey, ¿por qué traes el cubrebocas abajo si solo tienes una o dos? ¿Qué no? Él ya se puso las dos. No, tiene una. ¿Y por qué tú sí tienes las dos y él no? Porque no había otro espacio y yo ocupo... Yo he ocupado la segunda por una. ¿Qué mamón? Él ya tenía la de dos dosis. Él ya tiene las dos dosis, de hecho. A ver. Estás en la talla. Oye, Pablo, ¿por qué no puedo ver el chat? ¿Para qué pedo? ¿Para qué pedo? ¿Para qué pedo, güey, qué le...? ¿Para qué pedo, güey, qué le...? ¿Quién sabe la verga? Gracias, bro. No me ayudaste. No sé. No sé. ¿Me ha pasado? Ahí está. Ah, no. Creo que tienes que reiniciar o algo así. ¿En serio? ¿Culo? ¿Culo? Bueno, amigos, no puedo ver el chat. Quiero que sepan que durante unos segundos no puedo ver el chat. ¿Pero por qué no reinicias? Es que tengo miedo. Tengo miedo. Yo antes podía ver el chat y está raro que ya no se fue. La verdad, tengo miedo. Antes no pasaba eso. La verdad, tengo miedo. Él me va a llevar un anticongelante que ocupo para mi coche, la neta. A cada rato se le gasta esa mamada. A ver, a ver, a ver... Licenciado. 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 Para 14 años. Yeah. Le compró una pijama a su abuelita, el arte, para cuando vaya a España y se la vea a su abuelita. Es muy de, es de joven. Ey, podemos comprar un poste de ETS. Pero explícate, Omar. Una ETS, ¿hay aquí? A ver. Mira, son los del calamar. A ver. Oh, shit. ¿A los que ya compraste tu pijama? Los del juego del calamar. Si son. Si son. Si son. No se hacen. Dein. Eh, yo si tengo mis papeles. Eh, ché. No, Ani. No, no. No, no. Chau. 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 Amigos, ya no sé qué encontrar. Ya no sé qué buscar, perdón. ¿Qué más se ocupa para una pijamada? Digan, digan. Digan, digan. O me mata. ¿Qué más se ocupa? Pero eso ya lo sé. Ahí está, Lomar. Ahí está. ¿Lomar? Omar, ¿qué? El Pueblo se la chupó a Lomar para que lo dejara de molestar. Es verdad. O sea, yo estoy fijado de que desde Pueblo se la chupó a Lomar. Y no ha vuelto a llamarnos la atención. Mira, yo me voy a llevar una de estas, güey, ya. Ey, amigos. Pues, ahora, ahora, vamos a conseguir. Bueno, dejen mejor. Les espero a ellos para conseguirla con mi amigo adelantar, pero mejor no. Ey, Mau, ¿qué harías si tenemos la misma pijama? Sí, el mandalete. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Este señor me tocó en el camión. Se anda yendo. Este señor se la jaga en el pinche Walmart. Sí. Se anda yendo. Sí. Machito de mierda. Bob, eres la afunadora. F. Es que literal, F. Ay, cabrón. Ay, qué tonto, güey. Cae un rayo justo aquí y mueren todos los que están. Mau fiesta. Acá, Mau fiesta. No, se parece más al Uriel al chile. Uriel fiesta. Mira, el trío del Uriel. ¿Qué es esto, güey? El famoso trío de Urigod. El famoso trío de Urigod. Oh, yeah. Se me tocó algo y se me quedó en el pavo, güey. Pues espero que esto se me quede. Porque no quiero ya salir de ver. Pero este se ve muy jodido, ¿no? No. Como de padre que ya no se le para. No. Soy yo, güey. ¿Qué? Oh. Oigan, ¿ya vamos por la comida? Oh, güey. Nos faltan los juegos de mesa, ¿verdad? Con los juegos de mesa. Ah, se te va. Uy, verdad. ¿Por qué llevas un de estos? Es que ocupo. Ocupo anticoagulante. La biblia del lenguaje corporal. Un cabrón se lee esto y se pone a acosar. Que eres así, ya lo que te digo. Se tocó el pelo. El taquero. Se tocó el pelo, la voy a dedear. ¿Por qué hacia acá? ¿Es hacia allá? Vamos. ¿Pío, Uri? ¿Cómo quemamos? ¿Por qué llevas la bolsa de regalo? No es quemado con el teléfono cola. Es que... ¿Tienes un teléfono cola? ¿Qué? ¿Por qué? No tiene varios teléfonos, güey. Dicen que... Ah, sí, tengo un teléfono cola. ¿Qué? ¿No me estimas desde un teléfono cola? No, ma, pues, porque está bien chafa. O sea, digo, por el precio... Esperaba menos, pero... ¡Pum! Pues, para hacer un stream, no, man, se jode todo. ¡Oh! ¡Shit! O sea, estás muy chava pa... Por atrás. ¿Por qué? Es que luego me la jalo en la... ¿Por qué, por qué, por qué? Pasamos por la comida del viento. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo soy muy vergonzoso así para hacer cosas IRL. Si por mí fuera la verdad... Siento que ni enseñaría mi ca... En mis videos y streams, pero... 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 ¡Migante, cuidado! ¡Migante, cuidado! ¡Migante, cuidado! ¿Dónde? ¿Dónde vas? No, mirante, cuidado. ¡Ah! ¡Un chileno! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, me dio... Ni verga después de las costillas de ansiedad, lucho. Y luego, ¿qué hice naranjas? ¿No tenemos otro lavador? ¡Ey, cuesta los 800 pesos! ¡Oh, shit! ¡Ey, Dios! Yo no sabía que costara los 800 pesos. ¿En serio? ¿Van los 800? Sí. Lo compré para el video. Oye, estaba todo polvoso. No tenía como drogas. Acá están los juegos. ¡Ya, ya, ya! Las muñecas, ¿eh? ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Yo! Tú, tú, ¿qué? Bueno, amigos, descojan qué vamos a jugar el día. Yo veo que este, el Fortnite. Este está padre, la verdad. Acá este niño torturado también. Está el Wilson del videojuego. Lo del Papu. El Papu. Paro, shit. ¡Ja, espera, Monopoly! Lo tiras. Es como Monopoly, ¿no? ¿Por qué le dices Monopoly? Prefiero morir. ¿En serio? ¿Por qué le dices Monopoly? ¿Por qué le dices Monopoly? ¡Ne? Alguien se mete contigo y dices la N palabra. ¿Qué, güey? Este era el juego que... ¡Eh, güey! Pepe peos. Este juego que habían quemado, ¿no? Porque decía, tu personaje es... ¿George? ¡Wei! Oh, man. ¿No quieren llevar este? Dime que no es una referencia. Puede estar cagado, güey. Es como un video de Uriel. Pero es que hay que estar como grabando de los dos lados. Y realmente solo se juega uno contra uno. Bueno, sí. Podemos jugar el de Mario. Es verdad. O sea, la verdad. Monopoly? Siento que puede ser como Jenga. ¿Quién es Jenga? ¡Oh, mira! ¿Te acuerdas? Nadie se acuerda. El que nadie le entendió. Estaban todos durmiendo. No vuelvo a jugar juegos con gente... Para gente de más de 120 de Q. No sé por qué ser este live, pero en persona. ¿Cuál es el de tabú, güey? Es que siento que... El... O sea, un juego así como tan complejo. Luego la gente como que no entiende qué está pasando, ¿no? Es verdad. Ajá. Y luego en el de PC había gente que no entendía. Mucho menos siento que van a entender en el real. Es verdad. Pero ¿qué me dices de qué, Kiriki, eh? ¿Qué me dices? Estaba allá, pollitos. Por pollos, felicitores. Eso es un pollo muy feliz. Oh, hay un uno. Hay una de caca, güey. Jenga. ¡Oh, la verga! Este se ve bien chido, güey. Oh, ¿se acordáis de este? Monos locos. Que hay que sacar palitos. Y se caen un montón de montis. En España se llama mexicanos locos. Yo, este es buenísimo, este es buenísimo, este es buenísimo. Mexicanos locos. No, de hecho se llama inmigración. ¡Oh! Sí, tú ya eres español. Oye, pero el único migrante aquí eres tú, güey. Es cierto, güey. Esto es de ilegal. ¿Vas a llevar el de caca? Es que me da risa, güey. ¿De qué se trata, güey? No sé, güey, pero podemos averiguarlo, güey. El de los monos está muy bueno. Puede ser, eh. Puede ser. Este sí se ve divertido. Yo me llevo el de los monkeys. Vais a ver que el de los monkeys está bien. Güey, siento que este, si no nos gusta, güey, a mi sobrina sí le va a gustar y se lo regalo, güey. ¿Qué es esto? No sé, sí. Destapa y atrapa. Se ve muy chido, güey. Y te haría una cacaídas, güey. ¡Qué bueno! Es como Pickle Rick. ¿Qué pasaría si Pickle Rick fuera? Lo juega Fall Guys. Sí, puedo llevar la de la operación. Una de la que está. O cuál es una... Bueno, no hay clips. O cuál es una... Ok. Yo creo que lleva algo que sea chafa, raro y simple. No me puedo oír. Cuando le ves el paquete al profe de gimnasia. O sea, no me puedo ir a la cacha porque, pues, estoy esperando acá, pues, a que... A que, pues, se termine un modo. Uy, abuso el sexo. Eh... ¿Dream-poli? Güey, es el Monopoly, pero de beber alcohol. Se ve aburrido. Uno. Uno de stack. Así, uno Jenga. Pero no tiene sentido, ¿no? No es mejor un uno normal. Un Jenga normal. Come panda. ¿Qué es esto? Yo creo que los más divertidos en persona son como estos que tienen... Güey, ¿y si compramos uno de esos como de crayola, de experimentos, alguna estupidez así de esas? Uno de slime, ¿no? De crear slime. Ajá. O una mierda así. O hacer tu granja de helados así. Dios, es divino. Mira, Orbeez. Oh, sí, hagamos Orbeez. ¿Para qué? Como un video de Mr. Beast. ¿Qué haces? Llenamos el Fuckmaster 3000 de mi amigo. De Orbeez. Llenamos mi culo de Orbeez. Pirañas chilenos. Yo sí me quiero llevar unos Orbeez. Yo me llevo los Orbeez. Güey, esta arena es la que luego sale que es súper satisfactoria, ¿no? ¿Cuál es? Supuestamente. Ajá. Uh, ¿qué es esto? Mira este, la primera voladora. ¿Ustedes hayan visto esto alguna vez? ¿Qué voladora? Ay, no, esto se ve re aburrido. Se ve que hay que armarlo o algo así. ¿Lo habéis visto? Esto es para niños genios. Hay que ir apilando. Mira, hay que ir apilando. ¡Otra luta! Este está guay, ¿no? Este se ve divertido. ¡300! No, no ocupa pilas. Sí. Ah, pues compramos pilas, ¿no? Literal, ahí dice. Además, es para niños blancos. Bueno, sí. ¿Qué pilas ocupa? Oye, pero siento que si tiene que... Torre de beber. Podríamos jugar torre de beber, pero con salsa. ¡Qué manía que hace! Real, quiero pillarnos de estos. Pues ya llevamos los tres, ¿no? Ya llevamos. Sí. ¿Llevamos uno de experimento? Pues ya llevamos tres. Creo que es suficiente. Podemos ver toalla de este lado. ¿A toalla más? ¿A qué no está padre? ¿Podemos armar, nego? ¡Oh, una máscara del Venom, güey! Estaría bien chido. Sí, es cierto, güey. Como la película que está bien chida, güey. Está bien perra, güey. Está bien perra, güey. Está bien perra, güey. Está bien padre, güey. Está bien perra, güey. Está bien perra, güey. Un francotirador de dinero. Ey, mira. Vamos a hacer una imitación de cuando alguien te quiera cometer fraude al cero. Apéllame con el carrito del... Del... De esa madre. Va, va, va. A ver. Oh, shit. Oh, fuck. Lo grabé. Lo grabé como lo atropellaste. Ya lo tengo grabado, ¿eh? Yo tengo grabado como saltó encima. No, no, no. Sí me atropelló. No, yo. Sí me atropelló. ¿No es GPS? ¿Por qué? Pues yo creo que ya nomás la comida y ya, ¿no? Sí, cómo no. Batman habla. Batman habla. Batman habla. Baby Yoda. Ay, no. No, imagínate ser fan de Star Wars. Ay. Yo creo que el matrimonio chino va a ser de la cama. ¿A dónde vamos? A la comida. Pues también hay comida para allá. Ah, no, para allá no hay. Me noto. Oh, mar放 se. Bueno, 18.0 6.00. Vale, oasis. ¿Coço? ¿Coço? Ah. He компьютero. ¿Qué bacteria se está en el camino? ¿Lo ha? Este es el único meme que puedo hacer ríéndome de alguien, ¿eh? Eh, güey, cuando salió lo de Twitch, ¿cuánto ganabas? Salía que todos ganaban cero dólares. El güey que paga una renta de 30 mil baros dice, no gano nada. Con corvettes y jipetas. Eso. Yo sinceramente pensé que así de que Ibai ganaba más, güey. Es que... O AuronPlay. Igual. ¿Es impreciso el...? No, no es impreciso, pero... Según la gente, el 45% es de Twitch, el 45% es de sponsors, y el 10% es de Cheers y donaciones, supuestamente. Entonces, mucha gente, por ejemplo... O sea, pero es que... O sea, incluso sin contar los sponsors, porque ya de sponsors, pues ya puede ser algo mucho más estratosfélico, ¿no? Bastante más que los... Pero yo pensé así, que de base, pues ganaban mucho más. O creías que de base ellos ganaban más. Sí, sí. Es que de YouTube se ganan mucho más. Gente, o sea, piensa que... Yeah. O sea... Y aparte en la comunidad... Uno. O sea, para que os hagáis una idea, un... Al mes. Más de... Bueno, al año. ... ... Considerando esos números, no se considera... ... Y se hacen en seco No venderán freidores Se cayó Instagram Lo ando buscando, es que se cayó ¿Podemos comprar una comida congelada? Elote en grano Pero como que congelado Como una pizza o así como... Ah, pizza estaría, tío, qué gracioso, güey, comprar pizza Y ponerle cosas randomas Pues vamos Se le cayó a la tierra Aquí están ¡Toni! Salud, acá Cada quien nos llevamos tres Y ya que cada quien le ponga arriba lo que quiera Las de Tony se ven como... Little Scissors, pero más jodidas ¡Toni, corro! Little Scissors, se ven muy malas No creo que estén tan mal Enchiladas No, se me antojan Güey, o sea, siento que es la peoridad del mundo Mira, güey Yo quiero algo así frito, ¿sabes? Yo también quiero algo frito Quiero semen Quiero semen A ver aqui A ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sé cómo, pero te estoy preguntando cuál es la salchicha más rica. Gracias. ¿Qué más? Yo creo que ahí está lo del salami y eso, ¿no? Todo lo de él y eso. Ajá. Verga de cierre, güey. Jamón serrano. Serrano no lo llama tanto. Sí. Wow. Este. Sí. 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 Chorizo selecto. Sí. 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 No yo siento que cumple el nivel de la calabaza, güey. Vas con una mala, güey. Sí, güey. Sí. Pues me siento que sí ha sido más tiempo. Pero un año. Un año completo, lo sientes. Sí o lo sientes. Y no está permitido probarse los bebiscensiferos. Ah, yo sí. Me quería probar Blanca. Entonces, podríamos ponerle cebolla a la pizza. Sí. Y luego, limón, y luego, le vamos ponerle carne y luego ponerle cilantro. No creo que se ve para mal Amigos, rápido ¿Qué le pongo a la pizza? ¿Qué le pongo a la pizza? Viernes de actitud Gente, díganme ¿Qué le pongo a la pizza? Ayuda, ayuda Díganmelo con un emoticón Por favor ¿Qué le pongo a la pizza? ¿Qué le pongo a la pizza? ¿Qué le pongo a la pizza? Sí, papá, bien rico Papá, con su pinita Le voy a poner frijoles Se dan refritos con chipotle Ah, pizza con frijoles y salchín Carnipas Viste que nuestros panes vienen sin fecha de caducidad para que no se hiciese nadie. A ver, con vida a uno. Hijo de... A ver, presta uno. A ver, los bebés se metían la mano en la boca y luego agarraban todos. Oigan, ¿no saben dónde están como los enlacados? Ah, ya los vi, ahí están. Yo me alejo de ese área porque... Esa área es peligrosa. Esa área es muy... Yo quiero agarrar unos cereales. ¿Por qué es peligrosa, güey? A ver, la te puedes agarrar. Ahí le voy a agarrar unos cereales. Güey, le voy a echar frijoles a mi pizza, güey. Yo no sé qué ponerle. Échale cereal a tu pizza, güey. Amigo. Ay, me ayuda. Ay, mi que trabajo. Ay, mi amor. Ay, mi amor. ¡Culo! Ponle una pinza que no sepa tan raro. ¡Pues mi verga, güey! Mira ese stream, mira ese stream bajo. ¿Eh? Mira estos streams. Aquí con el subdelegado, ¿eh? Este güey va a ser subdelegado. Viste que hay una página de Wikipedia que se llama Los Sirvientes de Mau. Parecemos los seres Joe, Pulo y... Güey, eso lo van a tumbar bien rápido, ¿no? ¡Oh, este refresco es muy rico, güey! Bueno, en realidad es como... Sabe a sidra, pero no tiene alcohol. ¡Oh! ¡Interesante! La Colombia del latte. Hay una página en Wikipedia que hable acerca de la... Una descripción acerca del pleno del latte. Hay alguna página en Wikipedia que hable sobre algo interesante Y que valga la pena y que sea... Que aporte algo a la vida. ¿O lo tengo que descubrir todo en Tik Tok? Todo lo que importa, lo tengo que descubrir en Tik Tok. ¡Oh, a la vez! Esto de la fiebre del calamar está llegando muy lejos. ¡Es verdad, eh! Relatos de inspiración y liderazgo. Está llegando muy lejos. El hijo de su puta madre que me hizo perder como 500 dólares en Bitcoin. Gracias. Díganle gracias. A ver, todos. Gracias. ¿Compras un libro ahora? Gracias. Me iba a comprar un Tesla, pero por eso ya no más no. ¿Te imaginas? No, es que es un libro hablando de él, pero ni siquiera es de él. Ajá. Eso está escrito por un señor que ni lo conoce, güey. Ni lo topa. Por un fan. Es como que... Como si casi escribiera un libro sobre ti, güey. Ni lo topamos, alcalde. Órale, chesco puto. Así, así. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. 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 No, no. En un episodio de Black Mirror, pintan esta situación como algo súper tétrico y terrorífico. Oh, mira todos con teléfono. Black Mirror no ha latinado a nada Estoy esperando a que Black Mirror Latine a alguien Yo creo que debemos ir por unos palos Yo sigo buscando una lata con piña No mames, ¿cómo va a ser una lata con piña acá? Oh, sí, ¿no? Ey, disfraces El Uriel Hay que recrear el vaino ese Que alguien le mete un dedo Así en la boca Como he dicho, esto sí lo ocupa, güey Esto sí lo ocupa para mañana ¿En serio? ¿Para? ¿Para? No para ti, nada Lo encuentro una mierda así súper rando En Uriel Esto lo necesito para mañana Esto sí lo ocupa para mañana, de hecho Todos comentando el Uriel Mira, los caballos crew Caballos crew Unicornios crew Creamos uno que se llame unicornios crew Mamu cósmica Mamu cósmica Esto no lo ocupa ¿Eso es el Chewbacca? ¿No, verdad? No, es como un hombre lobo Ahora, qué mamá Pero cómprate una de estas Y que se la ponga alguien con la cabeza muy grande Yo no, yo no Porque yo tenga la cabeza de un tamaño normal Yo tengo la cabeza de un tamaño normal Creo que tiene la cabeza más grande Pueblo Sí No, yo la tengo más grande Siento que al Latte se le vería chistoso esto Porque esto es como La cara de Latte cuando se veía quieto Así nada más Cuando Latte está reaccionando en un video Y nada más así Así Siento que hace esta expresión Esta expresión Todos mis streams Todos mis streams Como Están bien lindos Estos calaveritas Un mayonesito Sí, está muy mal Que hagan eso Ah, me la voy a llevar Y luego en los comentarios ¡Guau! ¡Odio a la tercera! Eh, siempre que llevarse el teléfono Estaría bien chido ¿Eh? Llevarse el teléfono Estaría bien chido ¿A dónde? O sea, el teléfono Hay como un teléfono Que es de adorno Ah ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? No, machito ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? ¿Qué es la tercera? ¡Ajá, amigos! He escapado De la zona del terror Yeah Oh, yeah Casi me quedo atrapado Para siempre Pues yo creo que ya Hay que pagar eso, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo lo hace que va? ¿Cómo lo vale verga? Oh, oh Oh, shit ¿Qué es esto? Oh, late, prueba Esto sabe súper bueno, güey ¿Qué es eso? Un chipotle relleno de queso, güey Es lo más rico que existe ¿En serio? Sí ¿Lo llevo? Lo he hecho encima la pizza Sí Va Siento que hemos comprado Demasiada mierda Sí ¿Cómo vamos a hacer para pagar esto? Pues cada quien escoge Como su juego de mesa Cada quien paga su pijama Y cada quien agarra La comida que se haya escogido ¿Pero quién va a pagar esto? Pues cada quien O sea, tres No, pero ¿quién paga? O sea Pero es que, o sea Son muchas mamás Como que nos tardaríamos mucho En En ir seleccionando Sí, mejor Yo digo que lo pague a uno solo A ver, ¿quién tiene el mejor contrato en Buya? Él Oh Él Él, dijeron Como es español Le pagamos en euros Oh, what? Así le dijeron Yo creo que le toca a la te Ya, le toca a la te Le toca a la te What? Mira, o Lo dividimos en tres Va Y ya Va Va, yo digo Yo digo que cada uno compre lo que se ha llevado No lo que ha elegido No, o sea, tipo Alguien lo paga Cada uno un juguete Cada uno una comida Cada uno No, pues cada quien lo que le toca O sea, cada quien lo que le toca No, no, no Mejor Lo dividimos entre tres No, no, mira Mira, tú paga todo Y lo dividimos entre tres Va Va Te conviene a ti Porque tú compraste más cosas random No, o sea, ni siquiera lo de mi vida Yo la pago aparte Bueno, va Que va, no Cada uno pilla lo que compró Y ya Oye, no quieren agarrar palos así Es que sería más fácil pagar Cada quien lo que compró Este cabrón tiene porcentaje de Telmex Este cabrón tiene el 10% de la empresa de Telmex Que quiere pagar No es fácil porque es tardado, güey O sea No es tan tardado Ok, tú empiezas Bueno, pero No, o sea Pero vamos primero por un palo así como para poner mi celular Porque no tengo casa Ah, ok Borro el video de la funa si lo pagas Borro el video Tenemos que hacer horas Este hombre me agarró Recuerde En un autobús Estaba haciendo una paja al lado Mate Late Si pagas Te voy a hacer 5% más mexicano ¿Cómo vas a hacer eso? Se casa conmigo Lo voy a broncear Le pagamos un bronceado Y le voy a poner minoxil en el bigote Se cayó No 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 ¿A dónde vamos? Para comprar este como un cabrón De 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 ¿Qué? Yo quiero una gorra, un sombrero Tengo mucho pelo y ya no sé qué hacer Ayuda Cómprate una liga, güey Con estas dos coletitas como la de Hola Oh, shit, daddy Oh, fuck Como TikToker aquí Me partí mi madre Porque Todo el tiempo Oh, alguien está planeando un tío Gameplay Gameplay Alguien apuntando a mi coche Oye, ¿qué juegues es ese? Se ve muy HD Es GTA No es GTA, güey What? No es GTA Nah Neta No, ahora todo es GTA No, real es GTA Güey, se ve demasiado HD ¿Qué es eso, güey? Nah, esto no es GTA, bro ¿Qué parte de GTA es esto? El barrio chino What? Eso tiene un mod, pues Oh, si es GTA ¿Pero qué es GTA? Oh, GTA 4 No 6, eso es un 6 Oh, oh Oh ¿GTA 6? No mames, liquearon GTA 6 Liquearon GTA 6 en el Walmart Qué imbéciles What? Bro Es dumb bitches, man No, ese es el 5 con un super mod, ¿no? Pero no recuerda esas calles Sí, yo tampoco, eso no lo he visto nunca ¿Y eso es Nueva York? ¿Eso es Nueva York, no? ¿Es como un mod de GTA 4? Yo fui a Nueva York y sí es cierto, sí es No, y aparte todos los carros están cambiados Se me hace que sí es Es el 4, ¿verdad? No, es el 5 Es el 5, pero con mod de GTA 4 Minecraft cuando te pones shaders Infamous Es el 5 Oh, mire, este igual What the fuck En todos se están niqueándolo Le suda la polla A la verga Y en este también, mira Este ya es Este es el nuevo Franklin ¿Era Willy? No, ese parece bien bueno ¿Por qué Willy Rex siempre parece atleta de Red Bull? Por chino Por japonés ¿Por qué parecen todos los personajes de los juegos de gramado? Hay Willyre aquí No Mira que hay otro del Jajaja Y todos se ven HD Está increíble ¿Por qué mi GTA no se ve así, güey? No puedo creer que gasté tanto en una tarjeta gráfica Y no se me ve así el GTA, güey Me siento como un pendejo Oh, si es un temazo, güey Los objetos a los que nadie se folla en la fiesta Parados al lado de la bocinos Wow, qué temón Casi me caigo Es que si se estaba reproduciendo el GTA 6 Pero lo liquearon y lo mandaron a quitar Sí, se lo mataron a caer ahí Ajá Les cayeron ¿Cómo se sirven a la tele? Se ve todo en 480 metros Me anda grabando un pervertido acá Amigos, yo creo que hay un fantasma acá Ayuda Venga, ya compré Porque se puede hacer así Algo, güey De pequeño me daba miedo esto, cabrón Oh, sí Es cuyo con chaleco Que lo habrá y fue todo destruido ¿Tú fuiste a ver esa película? ¿Tú fuiste a ver esa película? Creo que ya no Creo que el piña ya no la vi Scooby con paquetón El paquetón del Scooby A ver, a ver Empezamos a transmitir toda la película A ver, conéctense todos los que quieran ver La nueva de Scooby-Doo, eh Para cabrón Para todos los que quieran ver La nueva de Scooby ¿Por qué no tiene verga Scooby, güey? Sí, ¿no? Lo castraron, pero ya Ay, güey Es el Travis Scott cuando era Batman Ay, güey El Jim Carona El Jim Carona Yo cuando corro del stream Al Jim Carona Si se parece al Jim Y yo así bien épico Jim, tranquilo El mago al lado Tranquilo, Jim No pasa nada 40 viewers está bastante bien, Jim Yo empecé así hace muchos años Ah, mentira Lo mínimo que tuve eran 100 Esos son los de los mismos años Oh, sí, qué mamón Cuando te... Güen, te dame el Pero güen, te dame parte Bueno, pero toma Te regalo VIP en mi canal No, no No, no No, no No, no Oh, no Muy bien No, no No, no O sea ¿Qué es un buen coche? ¿Qué es el Coche? ¿Qué es el Coche? ¡Vamos a hacerle! Eh, Dios, te voy a ver Ñ, Dios, te voy a ver Nosotras, te voy a ver Aquí es un buen coche Estaba huyendo del pueblo, amigos Porque es mañoso Entrevista con Latte Hola ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de qué? ¿Qué opinas de qué? La neta sí me pone muy triste Que no me va en México Es lo mismo, güey Es exactamente lo mismo Es brindar un valor intrínseco Intersubjetivo O sea, el hecho de tocar una piedra Es exactamente lo mismo Que ir y tomar una foto a un espejo Es exactamente lo mismo ¿Qué verga hablas esto, güey? ¿Y si sabías que el ser que otro no se acordaba de su verdad? ¿Cómo crees, güey? Te dijimos, ¿cuántas veces tienes? No sé, yo no le tengo importancia Yo creo que Sergio Pro tiene muchos problemas No, yo creo que simplemente Güey, aparte luego dice que su nombre no es Sergio Pro Es Sergio PR0, güey Dice que no es Sergio Pro, güey Pero la verdad que es Dios Pro ¿Tú qué opinas de eso? Sergio Pro, ¿qué opinas de eso? A ver, Gona A ver Si fuera tan Pro ¿Por qué no me he donado $5,000? ¿Qué? Creo que acá, ¿no? ¡Oh! Estoy llenando como más Pues yo pago todo lo mío primero Dale Ya, paga todo No, güey Mira, jugamos disparejo y ya el que pierda paga todo O sea, ya lo dividimos en tres, güey Güey, ¿yo por qué? Sí, es que casi siempre que salimos Estarían pagando pueblo Oye Le toca a la T O sea, pero no lo vas a O sea, vas a pasar tu tarjeta Pero luego te vamos a dar cada quien nuestra parte Te lo doy en efectivo si quieres Yo también te lo doy ahorita si quieres en efectivo O si quieres pago mi parte Pero yo no tengo dinero, chicos Pero si tu contrato es de básicamente Es que me va mucha flojera Pero todavía has dicho que al principio Que si lo pagaran a más o menos No, va, está bien O quiero que lo dijeran, va Mira, disparejo Y el que Arriba o abajo No sé Es que Y el último No, el primero en ser eliminado Es el que paga Es que yo no Yo no sé jugar Mira, es así Es así Disparejo Tiramos una moneda Tiramos una moneda ¿Entre qué? ¿Y qué? ¿Cuáles son las opciones? O sea, yo contra ti Y después Pero te doy en efectivo ahorita si quieres Disparejo es lo mejor, güey Es que yo si me llevo un cargo a la tarjeta Estoy follado ¿Por qué? Es que gasté muchos meses Invertimos mucho en el canal No son FIFA Points No estoy en FIFA Points Mira, un disparejo, güey Es lo mejor, güey Solo es arriba o abajo Es disparejo Disparejo Yo quiero algo más fiable Algo más fiable Es que disparejos literalmente No se puedes poner de acuerdo Un número aleatorio en Google Ah, que ya puedes No va a ser tan tardado Ok, a ver Espera, yo iba a comprar ese juego de mesa Sí Que dice que al final Cada quien lo sue Y esto ya lo había pagado De hecho Yo creo que lo pagué aquí Estapa y atrapa ¿Yo cuál iba a pagar? El del encargo Ok No, mames Yo soy un chingado O... ¿Cuándo se va a... A mí cobrar El poco ¿Cuándo se va a... Mil dólares diarios Y se pone en la cara Mil dólares diarios No mames, güey No me dio dieta Ni Peña Nieto Ok Ok, bro Sí Ah, no, ok ¿Te vas a llevar esa bolsa? Sí ¿Por qué? Me dio risa Algún día la ocuparé Para un cumpleaños Creo que eso es todo Lo que yo compré Hola, amigos Bienvenidos A una aventura más No te violes, mi hijito Por favor, sí No, no Ella no te ama Pero eso no se dice Quiero estar contigo No, me voy a llevar No, no, no Voy a empezar a poner Lo mío acá, güey No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Me voy a llevar Como cinco mil pesos Y ganas al día Ok, bro Ok, güey Ni Peña Nieto Ni Peña Nieto Ni Willyrex Ni Willyrex Ni Ibai Literalmente Es el que creo que todos Ganan como tres millones Espera, espera Creo que me falta algo Bro 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 Es mi el Rubius Siempre si te vas a llevar Este chile Me lo llevo yo No te lo quieres comer Tú me lo como yo No importa Va Yo lo pago Si no me gusta Te lo quedas Ah, bueno Entonces te lo dejo aquí Un segundo Va Exacto, yo ya lo compré La luna Sufretaria Esto que sobra Es tuyo ¿Estás de acuerdo? O hay algo que no sea tuyo Eh, wow Y este Es el de tu abuelita Que no ibas a comprar Oh, ¿sero eh? Bro Sí, por favor ¿Qué me hubieras metido aquí a restaurar? Están llamándome Alguien me está llamando Hijo de su puta madre Pues contesta, ¿no? ¿Eh? Pues contesta Disculpe, ¿tiene bolsas de estas? Para llevar las cosas Sí, por favor Creo que sí son varias cosas Oye, ¿me sostienes un segundo para pagar? No, mames Grabando así tu tarjeta No, al revés Al revés Oye, nada más que yo también ocupo Pues meter las cosas al carro Y el carro está allá Pero todavía no acaba el latte Primero me van a cobrar a mí Pago y ya me da No hay nada acá, ¿sí? Ajá, o sea, pero Para que tú empieces a guardar Para que el latte se pase el carro Yo tengo que pagar Sí, sí, sí Entonces pago Y ya me lo voy El latte más bien tiene la mano libre Así que más bien Todo el chemistry Surge el laboratorio Tú no tienes que hacer una mierda A ver, el latte pásame el carro Yo creo que con una está bien Échame una bolsita, ¿no? Por favor, jefe Ah, bueno Pasa otra bolsa ¿Puedes agarrar, por favor? Nada más no grabes hacia acá Porque estás enseñando su tarjeta Ambos streams hacen lo mismo ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ahora vais a ver a vosotros mismos Así os veis Oh, my God Oh, what Oh, my God Mi tío La té es mi tío ¿Qué? Dóna un mes de tu sueldo, porfa Quieren que le denemos un mes de nuestro sueldo ¿Cómo quieren que le denemos 80.000 dólares? ¿A quién? Alguien en el chat ya se me pasó el nombre ¿Sí le ibas a hacer? ¿Qué? Sí le ibas a donar el mes ¿A quién? A ese cabrón, pero ya se fue el nombre Ah, sí lo hubiera hecho Pero como ya se olvidó, ya no ¿Alguien puede cargar mi teléfono ahora? Sí Lo guardo Lo mete en una bolsa Ya güey, literal que los tres estén Vean lo mismo Yo haciéndole un brrrr en el culo a Luriel No es retransmisión, chido Empresame tu gorra acá ¿Dónde es motoresca? Para ti ya no hay espacio Hey amigos, yo creo que Tal vez ahorita apaguemos stream En lo que nos vamos para la casa Porque hay que pedir un Uber Porque no trajimos coche Entonces tal vez tengamos que apagar stream Y ahorita reiniciar ya estando en la casa Ya con las pijamas puestas Para hacer la comida Y para... ¿Cómo se llama? Pues ya para empezar con todo este show Este fue como el pre Pero vamos a apagar tal vez unos 15, 20 minutos Y ahora volvemos a encender Así que tienen una pausa para hacerse comer O para hacer algo Si es que tenían algo que hacer Se sale por allá ¿Por allá? Y aquí bañarse o algo Entonces voy a cortar unos segundos Y ahora le damos Oye voy a... Ya avisé que voy a... Que vamos a apagar Y ahorita prendemos ¿Ya apago? Ok amigos Esperen Adiós Ahorita nos vamos chavos Voy a pedir Uber No, esperate Dejar el mismo sentido un poco más Para que entren 5.000 personas Y así me cuente para las horas Que tengo que tener Luego ya apagáis ¿Cómo se apaga? No, no, no No, no No, no No, no No, no